El exdirigente de la FEJUVE de la Ciudad del Alto, Juan Mamania, rechaza este cabildo del 17 de octubre. Mencionó que no hay convocatoria para este cabildo, por eso hoy están obligando a los funcionarios. Están aprovechando la lucha del pueblo del 2013, han dicho con mentiras, hoy están llevando al cabildo. Le ha pedido al presidente Luis Arce Catacora que postergue este cabildo, si no se va a convertir en traidor, mencionó. Este cabildo tiene un solo objetivo, traicionar a Evo Morales, así como Tupac Cataria, así como lo traicionaron a Tupac Catarí. Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio al respecto Juan Mamania. Los dirigentes vendidos quieren apoyar la lucha del 2003, la lucha del 2003. Y entonces, de esa razón, ellos conforman y quieren llevar el cabildo, engañando a la gente, lamentablemente. Esto, nosotros calculamos, todos quieren ser fiel, no hay respeto a la lucha que nuestra casa matriz que cumple 57 años. La fiel 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 está al lado del 16 de marzo. Desde 2015, la Chepetón tenía su propio, para que defienda y garante su gestión. Estaba Néstor Yugo. Ahora Néstor Yugo es control social. Control social. Actualmente la FIBV igual tiene la Europa, porque es Saucet. Entonces, ese sería interés político. Ya no es una convicción de los líderes, de los dirigentes que quieren comandar en la Ciudad del Alto. Si no es que ya buscan interés profesional, que van a su lado y van a meter realmente la división. Bueno, don Juan, a ver cómo usted está analizando, como es representante de la FIBV, el tema del cabildo que se avecina este próximo martes 17 de octubre, acá en la Ciudad del Alto. Ya los funcionarios públicos han indicado que van a sacar, inclusive, un permiso especial sin goce de haberes para estar presentes. Los ponchos rojos asistentes nada más también han indicado que van a estar presentes. También la Tupacatari, obviamente el acceso se ve afín al gobierno, han indicado que sí van a estar presentes en este cabildo, acá en la Ciudad del Alto. Para mí, sí, cabildo es, en primer lugar, un sueldo en la Ciudad del Alto, por unas luchas que ha dado la Ciudad del Alto y sus 20 provincias. Y también Bolivia, ¿no? Hemos recuperado sus recursos naturales en 2013. Como les hemos dicho, no se vende, como he dicho, este recurso se queda para los bolivianos, para que haya progreso, que haya beneficio, para una seguridad boliviana. Ahora escuchamos, ¿no?, a fines de hablarse, que dicen que van a llevar el camino. Eso ya es vendido a la derecha, junto de vista de nosotros. Y no vamos a asistir. ¿Por qué quieren participar los funcionarios? Es que se entran que no van a tener convocatoria. Muchas veces lo son. Están obligando a los funcionarios que asisten a este cabildo. Tú ves un día histórico para la Ciudad del Alto. Ese día, Gonzalo Sánchez de Lozada ha huido del Alto, de Bolivia. Esto en el año 2003. Bueno, ahora se está haciendo un cabildo. Muchos dicen que es una confusión. Muchos indican que van a acarrear gente. Desde las diferentes urbanizaciones de las ciudades. Esto para conmemorar los 20 años de la huida de la guerra del 2003. Y la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero sin embargo, se van a topar con un cabildo. Esa es la opinión que muchos exdirigentes también tienen sobre esta fecha. Lamentablemente, los dirigentes vendidos quieren apoyar la lucha de 2003. La lucha de 2003. Y entonces, de esa razón, ellos conforman y quieren llevar el cabildo. Engañando a la gente, lamentablemente. No podemos hacer la burla. Tenemos que respetar a los hermanos y hermanas caídos de los años. Más de 80 muertos. Más de 400 heridos. La sangre que ha dado la Ciudad del Alto. Y hacer un cabildo, festejar en 20 años. No, estamos nosotros. Lo que hemos luchado realmente. Esos años, estamos muy dolidos. Pedimos al Arce, no, que postergue esto. No puede ser traidor, traicionador al Ciudad del Alto. Nosotros, como exdirigente, que hemos recuperado en 2016, que hemos luchado, nos hemos autoconvocado también. Hemos apoyado al compañero Arce. Y ahora, ¿qué hace? El tema profundo no es, pues, el tema de cabildo. Otros dirigentes hablan que no vamos a pedir proyectos, planteamiento del Ciudad del Alto, buscar desarrollo. No, el tema central acá es directamente aislar, atacar a nuestro líder Evo Morales. Ese es el tema principal. Antes, igual han traicionado a nuestros propios abuelos, a nuestro abuelo, luchador Tupac Katari. No, si no hubieran traicionado a nuestro Tupac Katari, tal vez ahorita nuestro querido Bolívar no hubiera estado saqueando sus recursos. Ahora, el principal que ellos apuntan, con Taichón, mismo que ha recibido el Tupac Katari, ahora está traicionando el Arce al hermano comandante Evo, ¿para qué? Para saquear a nuestros hijos. Ya hemos visto el audio, quien maneja en tema lo que es tema de litio, y acá quieren aprovechar la lucha del pueblo arte. Eso nosotros no nos permitía. Y debemos reflexionar cada ciudadano, cada hermano y hermana revolucionario en Ciudad del Alto, y decir a los dirigentes, aquí no sé, ¿cuál va a ser la propuesta? A mí me encantaría y aplaudiría a los dirigentes, cuando llegan el 17 de octubre, la lucha de 20 años, vamos a inaugurar un proyecto grande, proyecto macro. También vamos a iniciar proyectos de impacto. Ah, lindos dirigentes, pero lo que buscan es reunirme entre ellos, ahí van a estar de unidad nacional, ahí van a estar diferentes partidos, decir que nosotros vamos a recuperar el asilo. Eso es el tema. Pero no nos dejemos de engañar. Y todos tenemos tarea de decir y preguntarnos al dirigente, hay que preguntar, ¿por qué vamos a hacer? Tema central, porque no somos ni ovejas, ni ovejas para ir como antes nos manejaban. Y entonces eso tiene que orientarse la gente, ¿no? Y tenemos que garantizar nosotros como exdirigentes, como padres o madres de familia, nuestros hijos naturales tienen que estar garantizados para futuras generaciones. ¿Dónde ya van a estar nuestros niños, nuestros besnietos que van a, a los futuros generaciones que van a estar en nosotros? Toda la vida es pasajero, ¿no? Entonces, de esa razón, hay que recordar, hay que reflexionar. Don Juan, ¿en qué distrito está vivo en la Ciudad del Alto? Yo estoy en el Distrito 7. Ya. Es urbanización Álamos y yo actualmente presidente. Y también mi comunidad es Pumamaya, Distrito 9. Entonces, somos lindas, colendo, con urbanización unificada Pumamaya, y urbanización Álamos, que es lindero entre Distrito 7, Distrito 9. Y también nosotros como frontera cuidamos lo que es Comunidad Cucuta, que es Provincia de los Santos. Esa es mi urbanización, ahí estoy, lamentablemente nosotros muy tristes, abandonados, en cuestión de proyectos, en cuestión de seguridad ciudadana, porque también en cuestión de derecho propietario. La ley 2337 nos fracciona, ¿no? Y entonces ese problema que tenemos, desde años cuando el 2002, Pipelotio ha hecho el límite, entonces nos ha dividido las comunidades, ¿no? Y entonces ahora ya son urbanizaciones, entonces con ese problema seguimos batallando, y tenemos también a las autoridades de este medio, que hemos planteado, que de la solución, porque no podemos acudir a nuestros derechos propietarios, ni la planimetría. Cuando no tienes planimetría, no hay ni proyectos, ni la niñez. Sí, es perteneciente a la comunidad pomamaya. Pomamaya pertenece a Fesucaruso. Ayer hubo un miembro, indicaba ser parte del directorio, donde les están obligando a que asistan al cabildo. A ver, yo ocupo como secretario de justicia, con los costumbres que hay que cumplir en las comunidades, ¿no? Estaba en esa ampliado de la generación, José Caruso, que lee la convocatoria, y nosotros hemos planteado, y la gente, los secretarios generales, mayoría ha planteado que no nos asisten. Pero si le están... Hay ya un comunicado de parte de la Corte, porque ustedes están afiliados a la Corte. Exacto. Compañeros que dieron, ¿cómo sabes? Dieron, no, el que guste, no los guste, hay que asistir. Pero nosotros también debatimos y discutimos. No puede ser aquí dictador, ni obligarlo. Cuando nace un cabildo, nosotros somos orgánicos, cada uno respetamos intimatrices. Tiene que haber consenso, tiene que preguntar al pueblo, recién tiene que lanzarse el cabildo, ¿cómo va a venir el orden como dictador? Y si no estamos de acuerdo, de esa razón un fraccionario ha dicho, no vamos a asistir. Y no vamos a asistir nosotros. ¿Y otra fracción va a asistir? A ver, vamos a ver cuánta gente convoca. No son dirigentes vendidos a la Asamblea de Altunidad, ¿no vas a asistir? El pueblo quiere respeto en primer lugar. Comunidad original Pumé Alta, y lo que es el Fese Cuaroso, hace renunciar pues en 2003, cuando toda la comunidad, ese San José estaba joven. Los jóvenes que han ido a cortar agua, se ha cortado agua, la paz no tenía agua, después que se ha secado el agua, Gonzalo Sánchez de los Ángeles escapó por el helicóptero. Esas luchas, no puede ser pues traicionado. Un hermano, si era un mamán de comunidad Pumé Maya, fallece con bala, y ellos no podemos traicionar. Eso hay que reflexionar. Los dirigentes tienen que decir, no, hermanos, en esta fecha no se pueden llevar. En esta fecha, nosotros tenemos que recordar y reivindicar para que el Gonzalo Sánchez y los ministros masacradores que entren a Chunchocó, ese tiene que ser el planteamiento. Y después de eso, la agenda de octubre, ¿en qué avance estamos? ¿Cómo estamos avanzando? Porque no hay obras para el ciudadano. Eso hay que pedir como dirigente. No podemos aprovechar ese día tan especial de la lucha de la sangre que nuestros hermanos han derramado el sangre. Eso es para mí una traición a la ciudad del alto, una traición a esos hermanos, hermanos fallecidos. Don Juan, en los 14 años del exmanaterío Morales, ¿se ha concluido la agenda de octubre o no? Se ha avanzado. Muchas veces dicen que el Evo Morales es más fuerte. Yo estaba en 2016 como dirigente, como invitado, que hemos hecho propuestas de proyectos en el tema de acantarillados. El distrito 7 no tenía mucho ese servicio. El tema de agua, gas, vivienda, módulos educativos. Hemos avanzado en los setados. Hemos planteado el tema del centro tecnológico que está funcionando en el distrito 7 en la organización el 21 de octubre. A ver, Tenemos el efecto. Ahorita entiendas paso por el impuesto. Buena infraestructura que han hecho la procuradería. ¿De octubre la agenda de octubre? La agenda de octubre era industrial, industrializar. Entonces, hemos avanzado. Hemos nacionalizado lo que es el, no sé, el local. Hemos avanzado en cuestión de lo que es el ICH. Se avanza. Sobre eso ha habido gol. Y entonces, lo que nosotros vemos, un líder que avanza, los que son de la derecha, los que son de mi patria siempre calculan y hacen grupos y grupos para frenar.